... Raúl, Rafael Jiménez, muy buenos días, que es escritor. ¿Cómo le va? Agradezco a ustedes el haber venido a compartir con nosotros acá en la Biblioteca Central de la Provincia de Leopoldo Herrera este mensaje que llevamos a todos los chicos que se ha titulado el libro Mensajero de Sueños e Ilusiones. Hoy es el Día del Libro. Hoy es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. ¿Por qué es el Día del Libro? Para que la gente que no entienda no sepa de eso. ¿Por qué motivo? Porque justamente un 23 de abril de distintos años murió el Inca Garcilaso de la Vega, murió Miguel de Cervantes Saavedra y murió otro gran escritor también. Por eso, pero fueron distintos años. Justo un 23 de abril. ¿Cómo continúan las actividades en el día de hoy o en qué consisten las actividades? Hoy reunimos a los chicos de distintos colegios para una charla-taller. Supuestamente comenzamos a las 9 hasta las 12 y después a la tarde de 14 a 17 horas. Sí, está bien. La informática gana terreno, pero nunca tenemos que dejar de olvidar... perdón, aquel chico tiene que ser creativo de su trabajo, tiene que sentir, soñar, pensar. La informática lo dejamos separado de lado porque si bien es cierto, al niño tenemos que hacerle que cree su propio pensamiento, que su sueño lo traduzca a través del lápiz y el papel. Yo le invito al chico. Yo quiero que ustedes, con un chiquitito ahora ahí, que compartan, va a ver cómo el chico... Hay un testimonio acá el año pasado, 23 de abril, también, que estaba en el colegio de Estrada una nena de cuarto grado, Aymara Borda. Aymara Borda se destacó. Yo presento a esta niña, a Aymara Borda, y a la docente, Diana Prieto, en el latinoamericano de poetas en Santiago del Estero el año pasado. Hoy son poetas, y ahí tenemos dos denas más que escriben. Es un lujo para mí.